hola a todos chicos como están bienvenidos a un nuevo vídeo por fin por fin pude volver a grabar ya salí del hospital estoy mejor solo me han aconsejado digamos que no hacer mucho esfuerzo por el por esta semana al menos no voy a manejar a lugares tan lejanos de 23 horas pero después de eso todo perfecto quiero agradecer pues a las más de 1300 personas que escribieron sus buenos deseos la verdad me la pasé leyendo mientras intentaba entretenerme de alguna manera y uno de esos entretenimientos era leer todos los comentarios que había en el vídeo de hoy llegó por fin el especial yo soy una persona un poco reservada como se darán cuenta no suelo decir mucho de mí creo que a lo mucho saben mi nombre y de ahí deducen una que otra cosa pero no suelo hablar de mí porque creo que en este canal la estrella son los videojuegos y nos centramos en nuestros recuerdos más que el que lo enseña y me gustaría que continúe así pero como algunas personas lo han pedido creo que sería interesante también que me conozcan un poco más este vídeo de las 50 cosas lo quería hacer un poco diferente en el sentido de que lo partiré en dos en la primera parte contaré mi historia de por qué estoy en japón y todo eso y en la segunda parte hablaré si una metralleta de respuestas a las preguntas que me hicieron en comunidad claro que en la historia de la primera parte responderé creo que las dudas más importantes como de qué país soy y todo eso quería hacer este vídeo al exterior pero lamentablemente el clima pues no ha jugado a mi favor y en todas estas semanas en japón está lloviendo y todo así que si es que no llueve saldremos a hacer la segunda parte afuera pero mientras tanto aquí en casa antes que nada hablemos de algo que ya más o menos se sabe pienso yo la gran mayoría lo sabe aunque a uno que otro sigue preguntándolo mi nombre es akira y mi apellido es caneco la familia de mi padre es de ascendencia japonesa hace bastantes años atrás vinieron o mejor dicho fueron a latinoamérica y bueno y ahí conoció a mi madre ahora soy de nacionalidad peruana sé que muchos más o menos ya se lo lían por la manera de hablar y otros dicen que porque hablo un poco diferente me han dicho que puedo ser hasta ecuatoriano también puedo ser chileno lo de ecuatoriano no lo sé cuál es el dejo exactamente pero lo de chileno es porque tengo muchos amigos chilenos es más tres de mis dos moderadores son chilenos entonces un poquito como que se me pega la cosa y no 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 como paloma bueno si está tiernita de repente quién sabe yo mentira me gusta reírme mucho de mí mismo creo que es un buen método de sobreponerte a todo otra duda que podría haber conforme a mi dejo es de que si bien es cierto converso con algunos amigos de mi colegio con la gran mayoría que hablo pues o son con españoles chilenos argentinos y cada vez más mexicanos y muy aparte que aquí en japón sólo se habla japonés de repente eso ha mutado algo pero la criolla o la latinada como quieran llamarlos pues se sigue manteniendo otras personas algunos más curiosos por correo me preguntan si mi madre tiene sangre de otro país se sabe que en latinoamérica somos una mixtura pero creo que está de más para mí tú eres el país en que naciste y ya está ahora sí voy a contar un poco de lo que me llevó a estar aquí en japón pues nací en perú un 7 de julio del año 1989 es decir actualmente tengo 30 años cumplidos y soy del signo cáncer después de estudiar primaria y secundaria en un colegio y tener que entrar a la universidad mi padre cayó bastante enfermo y toda la economía de mi familia pues cambió 360 grados al mi colegio no ser público las universidades privadas me cobraban mucho y en las nacionales se entrecortaban bastante los estudios porque habían problemas de huelga y demás a veces tu carrera de 4 o 5 años no terminabas en 7 o 8 así que tomé la decisión de viajar a japón poder trabajar lo que podía y con ese dinero pues pagarme mis estudios y así apoyar un poco más a mi familia así que en el año 2006 viaje y vine por primera vez a japón fue un shock cultural totalmente distinto si bien en casa de mi abuela la madre de mi papá había muchas cosas japonesas no es que hablaran en japonés ni nada por el estilo yo no sabía absolutamente nada de japonés el primer año fue bastante complicado pero por suerte pude adaptarme dentro creo que cuando uno tiene menor edad cuenta con más resistencia a ver las cosas de mejor manera tiene un poco más de tolerancia y creo que eso me ayudó bastante en afrontar mi primera instancia aquí después de que terminé el colegio y vine aquí a japón estuve tres años en japón después pude regresar a estudiar estudié marketing y publicidad y es algo que me apasiona muchísimo me gusta mucho como el diseño gráfico hasta la edición de vídeos y todo lo que puede englobar una agencia de publicidad y esa es una de las razones por las que empecé en youtube porque quería aprender a editar vídeos cosa que sabía absolutamente nada no sabía nada era nulo el momento de editar vídeos por eso considere de que me podría ayudar en un futuro una vez que regresé a perú y empecé a trabajar en relaciones públicas publicidad marketing intenté hacer mi propia agencia de publicidad y todo eso me dieron la sorpresa o la mala noticia en japón porque toda mi familia estaba en japón cuando yo estaba en perú y toda mi familia está en perú cuando yo estaba en japón es decir nos cruzamos me dieron la noticia que mi padre falleció así que decidí ir de visita desde perú a japón para ver a mi madre una vez que volví a japón una cosa llegó a la otra y bueno terminé quedándome aquí y bueno hasta acá la historia un poco digamos que la introducción a mi historia de que porque estoy acá y todo eso hay muchas preguntas he hecho mi tarea y tengo bastantes preguntas que me han hecho y esto sí lo responderé en corto en rápido y fuera de la casa porque me estoy sancochando de calor porque aunque no hay sol hay un bochorno horrible así que vamos afuera ahí está bien creo tengo una hermana mayor su nombre es yuriko nos llevamos bastantes años ella ya tiene dos hijos uno de 18 y uno de 12 hasta hace un par de años solía fumar bastante y llegué a un punto en acabarme casi una cajetilla de cigarros al día me preguntaron si practicaba algún deporte y actualmente más que nada salgo a correr en las mañanas al menos cuando logro despertarme pero me gusta mucho ver el fútbol soy muy fanático del fútbol pero no soy muy fanático de la hinchada del fútbol me parece que son un poco troll sobre todo en internet sé que ustedes están acostumbrados a defender a sus países pero yo no lo he vivido tanto así para mí y para los japoneses todos ya sea de chile argentina méxico perú ecuador colombia todos simplemente son latinos o americanos como nos llaman acá entonces para mí ya sea en el trabajo o en cualquier otro lugar si veía un paraguayo un uruguayo o alguien de costa rica y que hable un idioma y que es de latinoamérica o hasta español que somos hispanohablantes para mí era un aliado es como si era de mi país entonces por eso no comparto mucho o no entiendo mucho esas lanzaderas o esos odios que hay entre países que más que nada va con respecto al fútbol creo lo que más me gusta de japón es la tranquilidad pues como verán es un país bastante tranquilo puedes estar en todos lados puedes caminar a la hora que quieras si quieres te puedes comprar lo que sea y no te va a pasar nada eso me gusta de japón lo que no me gusta de japón es su mentalidad tan cerrada que a veces tienen son bastante nacionalistas y casi todo lo ven trabajo 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 y más trabajo de hace un tiempo atrás me he vuelto estreñido vale no me gustan mucho los tatuajes pero siempre he pensado que en algunas oficinas de repente si es que me ven algo tatuado no me van a dejar trabajar ahí entonces siempre he sido muy precavido con eso pero tengo un tatuaje y es mi apellido en canje durante mucho tiempo trabajé en autopartes no autopartes para la empresa subaru ya sea haciendo los asientos del auto es decir forrando los bancos haciendo el panel de adelante del auto es decir pasé por varias partes recién de hace un par de meses ahora me estoy desarrollando en lo que he estudiado y lo que a mí me gusta me costó bastante llegar a ese punto soy melómano en cierta manera escucho absolutamente todos los géneros musicales depende de las ganas con que me encuentre pero si tengo que escoger algún tipo no de música sino del grupo sería die strokes o radio head me gusta mucho la música que suena melancólica un descansito porque la madera está destrozando mi trasero no soy de salir mucho ni tampoco de tomar lo que me gusta hacer es viajar conocer lugares pasear pero no cae mal de vez en cuando ir a algún bar y escuchar algún grupo o música en vivo desde hace un tiempo he dejado de ver bastantes animes por falta de tiempo más que nada pero si tengo que escoger un anime favorito sería tal vez full metal alchivist tengo un problema de la piel que se llama dermatitis entonces de repente en algunos vídeos se me ve la cara roja como si fuese acné y misteriosamente en otro vídeo se me ve normal tal vez como ahora y es porque me sale de vez en cuando se me pone todo rojo como si fuese un sarpullido nunca he estudiado japonés es decir nunca he ido a un instituto ni una profesora ni un profesor lo poco o mucho que sea japonés depende de quien me escuche lo aprendí hablando en el trabajo o conversando con gente he sido una persona que ha sufrido algunos accidentes en su vida tengo una cicatriz acá que me atropelló el auto tengo la partida tengo la partida tengo la rodilla partida porque me caí de unas escaleras de esas que son de fierro una vez me picó la vispa y se agigantó mi vista muchísimo mi párpado en fin muchas otras cosas me he hecho mucho daño durante un año de mi vida estuve muy traumado por un muñero que me salió no me gustaba ponerme sandalias ni nada por el estilo y era demasiado miedoso para ir al podólogo y esto es una anécdota resulta que fui al podólogo cuando ya el uñero estaba muy avanzado y pues creo que el podólogo no estaba de muy buen día me sentaron pensé que primero me iba a revisar pero de frente me hincaron aquí en el medio para ponerme la anestesia en el uñero en el uñero no en el dedo con el dedo todo inflamado me hincaron y ni siquiera esperaron para que la anestesia hiciera efecto de frente cortaron la mitad para terminar arrancándome la de raíz tal vez es la experiencia más dolorosa que he sentido mucho más que el apéndice de lejos esta pregunta es un poco complicada de responder porque tu consola favorita es a la que le has dedicado más tiempo o la que mejor recuerdos te trae le he dedicado muchísimo tiempo a la play station 1 creo que he jugado casi todos los títulos que pueden existir de esa consola pero siempre cuando recuerdo la game boy color lo recuerdo con una sonrisa especial porque para mí fue algo muy novedoso en la época el videojuego al que le dedicado más horas creo que ha sido dimon world para la playstation 1 ya que quería completar ya saben tenía unas ramificaciones ahí y tenía que crearlo de cierta o cual manera para que digievolucione a un digimon diferente y yo estaba mentalizado en querer llenar todo ese mapa y tal vez mi videojuego favorito ha sido pokémon pokémon cristal ya que como dije la game boy color para mí fue algo increíble porque con el cable link podría pasarle los pokémon a mi compañero yo lo atrapaba y lo criaba y digamos que hizo esa conexión pero otro juego que también lo guardo con bastante estima es metal slug mi comida favorita actualmente yo bueno la verdad es que como de todo absolutamente de todo lo único que no puedo comer es el nato que es un tipo de ni siquiera sé cómo llamarlo es como un frejol fermentado japonés es lo único que no después como todo pero actualmente mi comida favorita pienso que puede ser el ramen otra pregunta que me hicieron es si veo mucho youtube y la no voy a decir pues que no veo youtube muchas personas como para no mojarse un poco con esta pregunta o no comprometerse dicen que no ven mucho youtube que no tienen tiempo y la verdad es de que yo veo mucho youtube no veo televisión no veo ningún programa de televisión ni extranjero ni japonés nada y lo que veo son programas o mejor dicho canales que son parecidos al mío es decir que hablan de videojuegos ya que estoy haciendo un canal sobre eso pues me gusta aprender cada día y como sé que muchos van a decir ah hubieras mencionado alguno pues yo no tengo ningún problema me gusta mucho david de creativo en japón me gusta ver a mad hunter y aprender un poco más de figuras me gusta ver ahí a los muchachos de spinecart me gusta ver cuando se trata más de temas un poquito más complicados de programación y demás a tuber viejuner cuando me gusta ver tops me gusta ver a yarn arlan 360 en fin hay hay muchos canales que veo y de repente me equivoca algunos pepe el mago etc 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 bueno hemos entrado al carro de nuevo porque ya ha comenzado a llover de una manera un poquito agresiva así que para que no se moje pues la cámara para terminar me imagino que una de las grandes dudas del canal es la mujer sin rostro la mujer que está atrás de la cámara pues la mujer sin rostro es mi esposa estamos casados ya hace casi tres años cuando vine a japón después de que falleció mi padre como les comentaba vine de visita y decidí traerla a ella para que conozca japón también pero después conversando decidimos que podríamos intentarlo acá porque no esforzarnos a ver qué tal nos va en este país y pues hay altas y bajas japón es un país que si bien tiene sus cosas buenas también hay bastantes gastos no es un país para nada barato pero seguimos esforzándonos cada día ahora me imagino que ustedes querrán ver a la mujer sin rostro y bueno porque no no si es un especial no mentira ya no quiere salir todavía le pregunté pero no ella es tímida pero ha dicho que tal vez para el especial de un millón de suscriptores no es cierto mujer sin rostro podría ser podría ser entonces por favor apóyanos hasta que el vídeo espero que les haya gustado ahora que ya nos conocemos un poquito más pues tal vez en los directos que haga me pueden preguntar ciertas cosas y yo pues con gusto le responderé porque ya no hay mucho de que les mi clásica excusa de que les hablo después en el especial y todo eso ya no va a existir porque el especial fue es a partir de ahora pues ya no hay como que secretos por sí yo soy gemu nos vamos a reintegrar en los vídeos es más ahorita nos vamos a una tienda en una que está acá cercana para seguir grabando y nos vemos día de semana les parece chau y Gracias por ver el video.